¡Merry go round! ¡Hobby don't run! ¡Histos en la cara o mi te! ¡Acogarete! ¡Histos en la cara o mi te! ¡Acogarete! En el capítulo esta semana Boku no Hero Academia tuvo una página a color la cual Horikoshi dedicó exactamente a Oshako Uraraka y a Himiko Togal, las cuales se encuentran enfrentándose directamente, dándonos la frase en la conclusión de su charla sobre el amor. Aunque curiosamente en este capítulo estas dos solo salen en una sola viñeta, la verdad es que me extrañó un poco dedicarle la escena a ellas dos cuando todavía no se repasa su historia en el manga, aunque es probable que en próximos episodios vayamos a ver a estas dos enfrentándose y esa fue la razón por la que Horikoshi decidió incluirlas en la portada. Pero bueno ahora si ya comenzando con el capítulo observamos como se nos dice que la explosión se acerca, mientras nos muestran a la familia Todoroki tratando de contener la explosión de Davi, pero como sabemos las ondas de calor que emite Davi son realmente monstruosas, por lo que es increíblemente complicado para la familia Todoroki detener la explosión. De esta forma observamos que en la base de control de los héroes dicen que la tasa de aumento de temperatura en el epicentro ha disminuido y actualizando sus cálculos a ese ritmo la situación sigue siendo la misma, ya que la probabilidad de una explosión no ha disminuido, debido a que este escenario parece ser inevitable. Así es parece ser que independientemente de los esfuerzos de la familia Todoroki, la explosión ocurrirá sí o sí, obviamente si es que no llega un Shoto a salvarlos, ya que ahora sí regresando con Davi observamos como este al parecer sí está algo consciente después de todo, debido a que como vimos en anteriores episodios, parecía que Davi estaba completamente perdido, a pesar de que sí podía reconocer a sus familiares. De esta manera Davi se percata que todo el mundo lo está mirando, incluso observando a Endeavor el cual lo mira fijamente, aunque también podemos observar terribles quemaduras en el rostro de Endeavor, ya que obviamente aquel que está soportando esta carga de calor es el héroe número uno, aunque obviamente se supone que él puede resistir mejor el calor que los demás, pero por obvias razones esto no es suficiente, la verdad es que creo que a final de cuentas toda la familia Todoroki va a tener quemaduras al igual que Shoto. De esta manera continuando con Davi, este dice, Haciendo referencia a que el mayor objetivo de Davi en este tiempo era que su familia lo observara, aunque principalmente Endeavor, ya que recordemos que una de las frases principales de Davi en su niñez era Almirame, él quería mostrarle su poder a su padre y todo lo que podría lograr, pero una vez que Endeavor decidió que él no sería el adecuado para convertirse en héroe, simplemente dejó de observarlo, y entonces Davi se percata que tuvo que hacer todo esto para finalmente ser observado por todos. La verdad es que pareciera ser que en este punto Davi ya ha cumplido el objetivo que quería, es decir que su padre lo mirara una vez más, suena bastante trágico debo reconocer. Pero bueno, regresando al campo de batalla observamos que la onda de calor producida por Davi empieza a llegar al resto de los héroes, e incluso vemos como algunos se incineran por el calor, de esta forma los héroes dicen, retirada, retrocedan o quedarán atrapados. Mientras observamos que justamente en este campo de batalla se encuentran peleando Himiko Toga con Uraraka, parece ser que de alguna manera Uraraka logró detectar la posición de Himiko Toga, y de hecho ella se encuentra peleando exactamente contra la Himiko Toga original, o al menos eso parecería ya que justamente esta está portando unos cuchillos los cuales usa Himiko. Pero bueno ya veremos si esta pelea se continúa más adelante, y obviamente parece ser que también corren el riesgo de ser quemadas debido al poder de Davi. De esta forma regresando con Davi, este dice que debería haber sido antes, es decir que todos lo observaran ya que para este momento es demasiado tarde. Mientras ahora pasamos con los civiles que estaban evacuando, apresurándose para alejarse de la explosión. Mientras que incluso Tetsu Tetsu también sujeta a Kendo para alejarla de ese lugar, sabiendo que es muy peligroso para todos. De esta forma se observa como tratan de calmarse mientras dicen, no se preocupen, todo va a estar bien, y observamos directamente a los niños del entrenamiento de Shoto y Wakugo, observando una tableta donde al parecer están transmitiendo la batalla. Obviamente la cámara no puede captar demasiado sobre lo que está ocurriendo, ya que la onda de calor no les permite acercarse tanto, y a final de cuentas solo pueden grabar la cúpula creada por el calor. De cualquier forma observamos que los niños no han perdido la esperanza, ya que ellos siguen sonriendo, esperando la llegada de alguien muy importante, que ya veremos después. De esta forma también se nos muestra que aquellos que están enviando la transmisión sobre esta explosión de Davi, es la reportera que criticó a Endeavor anteriormente en la entrevista. La cual como se nos había comentado está dando todo sobre todo para observar a Endeavor, ya que como recordaremos Endeavor en aquella ocasión dijo que a pesar de que en ese momento no podía hacer nada, lo que les pedía era que lo observaran, que observaran lo que iba a ser como el héroe número uno. Y bueno al parecer la reportera está cumpliendo su palabra, y transmitiendo lo que Endeavor esté a punto de hacer. De esta manera una vez más cambiamos de escenario a algunos refugios, donde ahora observamos al niño que es el fan número uno de Endeavor, que también está observando la transmisión y orando por su héroe. Un detalle que me llamó muchísimo la atención es que este niño tiene una chamarra de Endeavor, tal cual como la que Deku tiene de All Might, pero al parecer este fan tiene una de Endeavor. Espero que no sea como Hawks y se lo hayan comprado porque estaba más barata, pero en serio este niño me cae muy bien. De cualquier forma algo que me llama la atención es que se está haciendo demasiado énfasis en Endeavor y que él es el héroe número uno, pero pareciera ser que en ese escenario él ya no tiene tanto que hacer, debido a que arreglar fuego con fuego es prácticamente imposible. El plan que tenía antes, el hecho de volarse junto a Davi, sí podría ser el mejor escenario para él, pero obviamente tras la llegada de Shoto y que éste pueda enfriar a Davi, no sé qué más podría hacer Endeavor, no sé si todavía vaya a tener algún momento épico, ya veremos. De cualquier forma seguimos observando el escenario y como muchas personas se ponen a orar por el bien de Japón y de los héroes, mientras observamos que la razón por la que los niños estaban sonriendo es que dicen que todavía tienen a alguien, observando en ese momento la llegada de Shoto e Ida, los cuales viajan a máxima velocidad, obviamente gracias al quirk de Ida. De esta forma tenemos una espectacular página final con un Shoto extremadamente serio, comenzando a formar fósforo en su cuerpo y destruyendo la armadura que Ida le había puesto. Obviamente también sabemos que Ida llegará extremadamente debilitado por toda esta situación, pero de cualquier forma se nos deja la frase final de justo a tiempo, ya que sí, Shoto finalmente ha llegado. Además de que los niños que son fans de Shoto dicen que todavía tienen a 5 pilines. Así es, siendo este el apodo que le pusieron anteriormente. Y bueno, me imagino que a final de cuentas digan que quien salvó a todos estos héroes sea 5 pilines y a final de cuentas este sea el verdadero nombre de héroe de Shoto, que nunca decidió uno. Pero bueno, de esta manera terminamos el episodio con la expectativa de lo que hará Shoto. Obviamente la apuesta más lógica es que este va a llegar al campo de batalla y con su poder bruto de enfriamiento podrá llegar a controlar la explosión. De hecho, como se nos mostró anteriormente, los Todoroki lograron enfriar un poco las cosas, aunque no lo suficiente, pero con la intervención de Shoto las cosas podrían mejorar. Independientemente de todo, como lo mencioné, creo que todavía falta algo importante para Endeavor ya que se está haciendo mucho enfoque en él, por lo que no sé si a final de cuentas, a pesar de que la explosión logre contenerse o disminuya, no se pueda detener al 100% y Endeavor termine sacrificándose. No sé cuál será el desenlace, pero parece ser que por fin en el próximo episodio ya veremos a Shoto intervenir con su familia, ya que se estaban imaginando sueños del futuro desde la familia Todoroki, pero sin Shoto. Parece que se les había olvidado. Pero bueno, ya veremos qué es lo que sucede y de esta manera terminamos el capítulo. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias Emanuel Castro, Shoto, Junito Furcal, Dante Contreras, Sabra Maldás, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, John Charlie, Alcojo Gamer, Rhyme505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.